Una vida a la pizca en los campos, perdón, un joven hispano decidió hacerse una fotografía de graduación cargando una cesta de tomates. Los padres de este joven, llamado Fernando Rodríguez, tuvieron que reunir todos sus ahorros para que su hijo pudiera estudiar la carrera de arquitectura en la Universidad Internacional de Florida. Hoy están recibiendo con orgullo el fruto de su trabajo y de su esfuerzo y de haber cumplido por fin el sueño americano. La boda real entre el príncipe Harry...